El día de ayer han tomado la decisión de autorizar parte del financiamiento para el proyecto educativo y han tomado la decisión de aprobar el financiamiento de 67 millones de dólares en el marco de los más de 300 millones de dólares que componen este plan educativo. Así que esto, y bueno, hemos hablado también sobre la gran actividad que tiene el Banco Centroamericano, integrador y propensión al desarrollo de todos los países que integramos el banco, y hemos hablado también de otros proyectos y bueno, con el Presidente comprometí a hacerle llegar algunos nuevos proyectos de financiamiento que están en línea también con la lógica y el apoyo del banco, no solo al desarrollo educativo, a la lucha contra la pobreza, al trabajo en la infraestructura social en todos nuestros países y también a ser parte, como lo es el banco, de esta lucha que tenemos todos para cuidar el planeta, así que son proyectos que tienen que ver con energías renovables. Así que, bueno, ha sido bien recibido esta iniciativa, así que pronto vamos a hacer llegar a estos proyectos y esperamos también poder ser parte, poder ser socios con el banco en algunos proyectos, si es que el banco toma la decisión también de ser parte, no solo de financiar, sino de ser parte de los mismos.